Voy de la caer 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 Voy de la... Voy de la caer 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 Yang Qualster Voy de la caer Voy de la caer Voy de la caer Voy de la caer ¿Qué es lo que me hace? si nos hablanado por la noche por qué por qué por eso por qué si te preocupes si te preocupes si si te preocupes por qué por qué pero no si 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 ¿Qué es lo que yo quiero ver? ¿Para, ¿tú te has estado en la noche a la Haja? Pero no, tu tienes una risa y las odias y las manos de las manos. ¿Quién te ha dicho algo y te has dicho? Todos nos enseñaron a todo. Pero tu te ha hecho en la Haja. ¿Tú deberías de que la Haja? ¿La Haja? ¿Sí? Sí, hoy el lugar y el amor y el amor, solo el suelo de suerte. Por lo que tú aún no te has sentado a suerte de suerte. ¿Vale? 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 No, no, nunca llegará aquí. No, mi amor. Hoy me ha visto una esposa del sueño. Me estaba buscando a mi otra vez. ¿Qué es el padre? ¿No ha llegado? No, me ha dicho. ¡Hallá, fay! ¿Y tú? ¿Por qué llegaste aquí? No, no llegaste a ver. ¿Por qué llegaste? Una cosa se cerrará. Es mi oficina. ¿Tú has sentado a su hijo de Soheil? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué significa, mamá? ¿Qué significa, mamá? ¿Qué es lo que se ha enseñado a sufrido? ¿Qué es lo que se ha estudiado? ¿Quién no estaba diciendo algo antes de él? En frente, él no podía decirlo también. ¡Eso es que no está llegando a mi opinión! Me dijo también antes, que el maldito y el maldito de él no llega a nadie a nadie ni a nadie, ni a nadie. ¿Cómo se puede decir esto? Lo primero también me dijo, ¿qué es lo que? ¿Qué están diciendo, Dad? No te preocupes a los seres humanos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!